¡Hola mis pequeños pajarillos! Os acordáis que llevo un montón de tiempo diciendo quiero hacerle una zona exterior a Bimi para que tome el solecito. Bimi ya en la pecerita chica donde el día ya no cabe, está enorme, enorme. Pues llevo un montón de tiempo diciendo que le estoy haciendo una zona exterior más grande, más bonita y como llevando una semana que hace muy buen tiempecito, pues digo, llegó el momento de esta semana, no pasa de que se la haga ya, pero hacía decir, me voy a poner a hacerla y mirad, atento en la que está cayendo. Es un día perfecto para la jardinería. Bimi, creo que lo vamos a tener que dejar para otro día. Buda, ¿qué tal? Esta auto es muy grandota. Oye, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué está? Si te he echado eno, te he echado eno en tu sitio. Tiene eno nuevo, limpito, brillante. ¿Por qué tiene que destruir, destruir, destruir? Que ahora le hace agujero y llega eno a tu lado. Le parecerá bonito, ¿no? Le parecerá bonito, ¿no? Sí. Nota que el día no acompaña. Lo que me tenía preparado para el vídeo de hoy jueves era eso. Así que en el vídeo de hoy vamos a improvisar. Había pensado hacer, que llevo tiempo queriéndolo hacer, pero no sé, yo lo veía una tontería, pero por ese ratito. Había pensado hacer un reto de inteligencia entre mis animales de diferentes especies. Para hacer reto se me había ocurrido lo típico de poner vasitos boca abajo, tres vasitos boca abajo, por ejemplo, con una shushie de vaso y yo moverlo en plan de dónde está la horita, aquí, aquí, aquí. Y que ellos tengan que acertar no de esa la shushie. Con la dificultad de que esto es como los Pokémon. Aquí cada uno, digamos que tiene su ataque especial. Uy, malita, me he parado, tío. Me he parado con el vasito. Me refiero que aquí cada especie, conejo, cobaya, pollito, los pecados, tienen cada sentido desarrollado de diferente manera. Por ejemplo, los conejos seguramente cuando mueran los charritos se guíen mucho más por el olfato que por la pizza. En cambio los conejos seguramente estén súper atentos con la mirada. Bueno, seguramente. Yo tengo fe en que no se van a cargar los vasitos o se van a ir reboleados a todos los vasos y nos van a tirar todo. A ver por dónde sale. Vamos ya. Pollitos míos. Vamos a salir, vamos a jugar. Vamos a sacar a los de chile. Yo tengo que hacer unas cosillas ya preparadas. ¡Ey, mi cuartote! ¿Está bien? ¿Yuki? ¿Vale está, Yuki? Ahora Yuki se está bañando. Tú te puedes creer. Yuki, que está lloviendo aquí. Pues nada, que hoy no hay vídeo, ¿no? Parece ser. ¿Hablamos de las plumas? ¿Te está bañando bajo la lluvia? Es que es un zarvaje. Esa está chiquita, moja. ¿Qué estás haciendo? ¿Te está intentando de caer con el césped? Yo estoy muy querida. Escuchadme que sigue bañándose bajo la lluvia, ¿eh? Ya he terminado, ¿tú? Todavía no, todavía no. Venga, vamos otra vez. ¿Ya se ha divertido usted ese espíritu? ¿Qué tal? Venga. ¿De qué? Eh... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Yuki? 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 ¿Está bien? Te has caído, loco Tienes que están chorreando Si no puedes ni lo veas No, espérate que todavía Terminamos el día del veterinario ¿Estás bien? También yo no estoy alto, ¿eh? ¿Te duele algo? ¿Está ok? Esto es susto, ¿no, eh? Vale, me moví la colita No huele más, ¿eh? Es que se ha quedado en el... ¡Uf, qué infarto! ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te has chocado y te ha caído al suelo? ¿Pero estás hartura? Vale, parece que todo... ¿Está bien? Tú sabes que a mí ya se me han quitado Todas las ganas de vivir, ¿eh? Voy a parar un poquito Que se seque y ahora sigo grabando Y que a mí se me quite esta cara de susto Y ya, ya, ya está bien, ¿no? Ya está bien, ya te está cargando los cascos ¡Qué día más accidentado! ¡Qué día! Hola, Rakai No vale ni un chocazo más Hola Te voló para arriba, ¿no? ¿Cómo va? Hola, te vito Mientras que Yuki se recompone un poco Está bien, no le ha pasado nada Vamos a empezar con el reto Con los conejos Vamos a empezar con Manny y Jack Hola, Manny Empezamos contigo Eh, de premio He cogido Manzana ¿Os podéis creer que he subido con el tupper? He subido con el tupper cerrado Y ya desde la puerta lo estaba abriendo Está cerrado, tío ¡Cómo es bueno! ¡Qué superpoderes ese! De verdad Todo el mundo me tiene que llamar ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi hermana que me trae a mis sobrinos Sin sentido el día de hoy, de verdad Es que yo lo que me estoy viendo Es que a Maggie le voy a poner los tarritos Y va a rebolear los tarritos Con un loco aquí Vale, vamos a coger tres tarritos Y en uno de ellos Vamos a meter unos sushi Vamos a meterlos aquí La cari, no es tu tira ¿Has metido la cari? ¿Te imaginas? Claro Ese no es Ha fallado Voy a volverla a meter Pero espérate, espérate, Maggie Aguanta la emoción Aguanta, aguanta Aquí está muy bueno Espérate, espérate, espérate Vale ¿Qué no tira? Es un fullería, tía Vale Es de la Ha fallado ¡Uh! Ese sí Aquí ¡Uh! Tiempo rico, Maggie Maggie Un curri Un curri Ay, que no nos va a levantar No lo das por bueno, ¿no? ¡Hace todo! Uy, que nervita Venga, Eli ¿Dónde estás? ¿Ese huele a manzana? Ese no huele a manzana Uy, ese Venga, que tú puedes Sabes que está ahí Vamos a dártela por buena A Eli Y Ciro, que es que no la puede abrir ¡Ah! Te la he quitado por aquí ¡Ay, pobrecita! Toma, toma tu premio Toma tu premio Que le ha costado levantar el tarrito Pero lo ha conseguido Sabía que echaba Están los vasitos Están los vasitos Yo no tengo comida Es que me huele en mis manos también Voy a echar la manzana Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Estás ahí, está ahí? ¡Toma! ¡Currito, lo ha cogido! ¡Currito, aquí no se te ve en la cámara, no! ¿Qué se te ve el culo? Pará, 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 pará ¡Aquí lo ha cogido! ¡No, Magui! Este no huele Este no huele Uy, 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 este sí, este sí, Magui No, le ha levantado, ¿eh? ¡Qué gui, qué gui! O sea, lo que le pasa a mí es que cuando yo lo estoy tocando con mis dedos La ha encontrado, la ha encontrado Y antes de seguir con el vídeo Recuerdo que podéis seguirnos en nuestras otras redes sociales Y si os gustan nuestros vídeos No olvidéis suscribiros y darle manita arriba Con esto ayuda muchísimo Que el canal siga creciendo ¿Vente Eli? Venga, ¿qué vasito? ¿Este? ¿Este o este? Pero no te pongas por ahí Que no se ve Pero vamos, ¿qué ha acertado? ¿Rios? Vale, vale Ya os toca a vosotros Vamos allá Ay, Yuki Mira Ahí pasó Vamos a taparlo Y vamos a dar una vuelta Ahí Estate atento Estate atento que te lo pierdes Ah, vale Ay, que chiquito Lo coba yo, ¿no? Lo tienes que coger tú Vamos a utilizar Tapones de color ¿Vale? Y voy a meter El panizo Y el amarillo ¿Vale? Yuki Amarillo de panizo Verde de nada Y azul de nada ¿Se acuerda que es el amarillo? ¿Se acuerda que es el amarillo? Ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí está Tomá, que la ha abierto Que la ha levantado Muy bien Cualquiera le mete la mano ahora Muy bien, muy bien Acuérdate El amarillo El amarillo tiene premio Pero aguanta la emoción Voy a echar premio Y el chuchito Tomá Bueno, creo que prefiero destruir Tapones de la chucha Se acabaron los huevos por hoy Al final día cazadísimo Al final acabamos en el veterinario Porque a esta señorita Río Me he dado cuenta Acariciándola Que uno de los boquetitos de la nariz Lo tenía rojo Y muy inflamado Y me he puesto a mirarlo Y parece que tiene una semilla Dentro de la nariz Una semilla Y tiene la nariz súper irritada Y noto como que le molesta Le duele Así que vamos volando Al veterinario Nada, que si no es por unos por otros Acabamos de ir al veterinario Qué día, ¿no? Río Cómo está mi tío Eso ahí, tía A ver la nariz Qué día más horrible Aquí se puede apreciar un poco La nariz inflamada Y la semillita Estaba respirando con la boca No puede respirar Vamos, no gorda Hay mis sobrinos de fondo Y en el veterinario Dio la casualidad Que nos encontramos Con una suscriptora Y sin infitar Al final estaba Mucho más complicado De lo que parecía Y la tuvieron que dormir Un poquito Y con mucha paciencia Nuestro veterinario Logró sacar La semillita Aquí la pobre Con cara de socorro Que ha pasado Ya estupendamente Y vuelta a casa Y aquí después del día intencito Que hemos tenido Entre lo de la lluvia La caída de Yuki No lo hemos pasado muy bien Con los juegos Pero bueno Nos quedamos en que Todo ha terminado bien Esta ha sido nuestra tarde Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video